El árbol de Navidad ha ido desplazando a la antigua tradición del pesebre navideño. Es la fusión cultural que se produce con más fuerza a medida que la globalización es mayor. Pero, sin que se trate de una lucha entre amas costumbres, en Villalegre quieren darle nueva fuerza al también llamado nacimiento. No, yo lo encontré precioso, maravilloso, maravilloso. Cambió del cielo a la tierra a la cosa. Perdóneme, pero cambió. Y todo esto también, todo esto, cuando se llama esto, están que están, no, maravilloso. En mi casa tengo el árbol, un chiquitito, en la casa, pero afuera tengo, pongo mi pesebre, no tan grande la Virgen María, San José, y el burrito y la vaca. Y el niño lo tengo escondido porque todavía no nace. Entonces, no, yo le doy más al pesebre. Y es para que esta tradición no se pierda y más personas puedan disfrutar de ella es que el municipio de Villalegre, este año, invitó a las juntas de vecinos de la comuna a participar en un concurso. Ya se entregaron unas bases y se realiza un concurso en todas las juntas de vecinos de la comuna que quisieran participar de realizar un pesebre. Ya tenemos 14 juntas de vecinos que ya retiraron las bases, hicieron los pesebres, y esos pesebres ahora ya tienen una fecha de evaluación. Y esa fecha de evaluación es el 20 y 21, ya 7 el día 20 y 7 el día 21, los horarios ellos lo saben, están publicados. Concurso que para los ganadores tiene un estímulo económico, por lo que de las 40 juntas de vecinos de la comuna, varias de ellas aceptaron el desafío. Esta actividad tiene un incentivo de premio, y ese incentivo de premio, el primer lugar es un millón de pesos, el segundo son 600 mil, el tercero es 400, el 600, 400, el cuarto es 100, el quinto 100 y el sexto 100. A beneficio de las juntas de vecinos para cualquier cosa, de que ellos tengan alguna necesidad, alguna remodelación de su sede, que tenga que ver con la comunidad, por eso se hizo a las juntas de vecinos. Invitación a participar de este concurso que nace desde la alcaldía, en un esfuerzo por destacar tradiciones que solo hablan de amor, esperanza y fraternidad. La real importancia de estas fiestas es lo que se tiene que reflejar en el nacimiento de Niño Jesús, y eso se ve con el pesebre, eso es lo simbólico. Después ya apareció el árbol y aparecieron otras estructuras. A la comunidad se le hace ese llamado y se le reactiva con el pesebre, porque muchas veces en casas particulares se realiza, pero se adorna la casa, se colocan luces en casa, se coloca un tremendo árbol, pero el pesebre siempre es chiquitito y él quiere realzar eso, de que la real convocatoria de esta fiesta es el nacimiento de Niño Jesús y por ende el pesebre. Será una difícil decisión determinar cuál es el mejor trabajo de este año, en un concurso que se espera que en versiones venideras logre la participación de más unidades vecinales. Los resultados, 2021 se hace la evaluación, el 22 y el 23 queremos ver la posibilidad de nosotros realizar la premiación y ahí lo estamos coordinando, pero el 22 ya estarán los resultados de la evaluación de quienes evalúan estos árboles, son el consejo, el consejo comunal, los concejales son los jueces en este concurso. Y así, en el centro de la Plaza de Armas de Villalegre, este año, el municipio también da la bienvenida a la festividad con el árbol de Navidad y el pesebre, que pueden convivir perfectamente conservando tradiciones que hablan de paz, armonía y fraternidad.